Duque y Petro fueron protagonistas del discurso que pronunció la precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en su recorrido por Valledupar. Yo le pregunto a la gente, ¿quieren seguir engañados? ¿Será que al público le gustan las mentiras? Suena bonito cuando uno le echan un discurso lleno de promesas y después viene el desencanto. Yo no quiero desencantar porque no voy a prometer nada que no pueda cumplir. Hay que enseñarle al público que la política existe, saca lo mejor y lo peor del ser humano, pero hay que saber escoger y hay que escoger la gente que tenga una trayectoria. Siempre hay conceptos que tratan de maquillar una realidad. La realidad es que el capital es el que te resuelve la vida económica, donde hay libertad económica y valga la redundancia. Solo en libertad económica, con menos leyes y más Estado, hay innovación, hay creatividad, tu negocio prospera. Ahora, ¿quién se está inventando el poscapitalismo? Los que quieren mezclarlo con socialismo, que ese es el dulce envenenado. El socialismo es cuando el mandatario decide por ustedes. Un mandatario como Petro, que no ha generado una empresa en su vida, no ha pagado una nómina en su vida. Ha vivido siempre chupando del Estado, pero eso sí, cuando hay que darle educación a sus hijos, los manda para Europa y vive donde los ricos. Esas son las distorsiones de la realidad de la izquierda. Lo primero que hacen es tratarse de parecer a lo que odian. Las dos últimas décadas, gran parte ha sido de su partido, del Centro Democrático, primero fue de la U, Partido Único. Uribe ha elegido lo último, incluso a Santo, lo eligió, nos lo metió y lo elegimos. Después se volteó, eso no es culpa de nosotros, pero fue él. Y usted no tuviera un tiempo en 20 años de corregir este país. Y no cambió el país del 2002 al 2010, Enrique. Se te olvidó que no podías salir aquí en Valledupar, que te sacaban de la casa y te secuestraban. Pero eso no es todo. No, no, no. Eso es todo en el sentido de que si no hay seguridad no hay trabajo. Si usted no puede ir a su finca, no puede llegar aquí porque vienen unos tipos y lo matan, usted no genera riqueza. Y si no hay riqueza no hay impuestos también. Entonces, la seguridad es lo primero. Puede usted decir lo que sea, pero el mundo, los países desarrollados, nunca abandonan su seguridad. Aquí se abandonó. Y después nos embarcó Santos, que estaba lleno de arcas de dinero que le dejó Uribe. Cuando la gente volvió a trabajar, se generaron industrias y empresas que no estaban moviéndose. Acuérdese la hotelería. La hotelería grande llegó incluso hasta estos pueblos. La hotelería genera un encadenamiento productivo gigantesco, entonces, de oferta y demanda. Entonces, cuando uno llega a ver lo que es hoy, Santos nos embarcó en un acuerdo de paz que finalmente nos dejó atrapados en una cantidad de burocracia y de agencias que las estamos pagando. Y eso sí, las FARC, los privilegiados. ¿Sabe cuánto vale la seguridad de estos personajes? 120 mil millones de pesos. ¿Ustedes también tienen seguridad? Mínima. Pero por ser congresistas, no por haber sido guerrilleros. La condición es distinta. Este es un país que premia a los bandidos. Le va a tocar pedalear muy duro cuando la gente no acepta ninguna parte a Iván Duque. ¿Se equivocaron ustedes con elegir a Iván Duque? Incluso nosotros que votamos por Iván Duque, nos equivocamos. Salió muy flojito el muchacho. A ver, yo pienso que a ningún presidente del mundo le fue bien con el desafío del coronavirus. A ninguno, ni siquiera a los israelitas y la gente, por ejemplo, en Singapur, en Taiwán, que lo hicieron tan bien para contener el problema, era muy difícil y a este muchacho le tocó enfrentar una variable, pues que todavía estamos aprendiendo de la estadística que arroja los efectos de este virus. ¿Qué pienso yo que pasó? Que él no tenía la preparación y cometió otro error. Usted no lo tiene por qué saber todo, pero usted escoge el mejor equipo. Si yo a usted le doy una chequera y le digo, escoja la mejor junta directiva para su empresa, que usted no la va a pagar, la paga el Estado. En Colombia hay gente tan buena, tan desperdiciada, y los equipos no se hacen con amigos. Uno del amigo, si lo quiere ayudar, le ayuda con algo distinto, pero no lo vuelve ministro, porque se te vuelve un problema.